Hola, buen día a toda la comunidad educativa y en especial a los estudiantes Kineschool hoy en su día. Mi nombre es Alupen Albert, soy de tercero medio y fui elegida presidenta del Centro de Alunas. Primero que todo, quiero agradecer al director y a los encargados de convivencia escolar de que sin su ayuda no hubiese sido posible constituir el Centro de Alunas año 2021. El Centro de Alunas se constituyó el día viernes 30 de abril, junto a los representantes de quinto básico a cuarto medio, quienes apoyaron con su voto a la constitución, modalidad que nos encontramos debido a la pandemia. Nuestro objetivo como Centro de Alunas es ser la voz de cada uno de los estudiantes desde pre-kínder a cuarto medio para realizar un trabajo en equipo y lograr todo lo que nos propongamos en beneficio de los estudiantes y el apoyo a las actividades de nuestro colegio. Hemos creado un correo para comunicarnos con ustedes y sus directivos. Nuestro correo es centroalumnos.cl Esperamos contar con vuestra participación y apoyo. A continuación se presentarán mis compañeras, a quienes les agradezco por el tiempo y la motivación por cumplir con los objetivos del Centro de Estudiantes 2021. Hola, soy Javiera Lobos de tercero medio y soy la vicepresidenta del Centro de Alunas. Les quería recordar a todos que la inteligencia no solo consiste en el conocimiento, sino que también en la destreza de poder aplicar aquel conocimiento en la práctica. Hola, mi nombre es Carolina Rivera, soy del sexto básico, soy la tesorera del Centro de Alumnos. Y espero que todos los alumnos puedan participar en esta actividad que hizo el colegio para celebrar el día del alumno. Espero que lo pasen bien y eso, bye.